Se ve que tengo cara de que me acabo de despertar Y en realidad no, no me acabo de despertar Pero bueno, ya sabes Estoy hinchadísima por todos lados Pero seguimos todavía aquí embarazadas Me da risa que veo muchos comentarios en YouTube De que me dicen Karol, estoy a cada rato revisando tu Instagram Para ver si ya diste a luz Les voy a decir una cosa No creo que lo vayan a ver en Instagram Hasta que lo vean por aquí Así que Así que no pierdan su tiempo revisándolo Porque no lo van a ver hasta que yo publique algo por acá Me voy a arreglar ahorita chicos Porque tengo que terminar la campaña que tengo con Lluvia Space Y me toca hacer otro video Me voy a maquillar rapidito, arreglar rapidito Me arreglo estas dos uñas Y vamos a hacer el video Y por cierto, no sé si pueden ver Que ya está aquí la foto Ya Peter lo trajo Que fue la que les dije Así que ya lo puse ahí Y bueno, tengo todas las luces prendidas chicos Bueno, vamos a ir arreglándonos Mientras les cuento Porque esto me tiene un poquito como estresada La verdad Resulta y acontece que se viene otro huracán Y justo se viene en esta semana En mi semana O sea, todavía En mi semana Bueno, todavía voy a estar en la semana 38 Ya saben que cumplo los viernes Y ya el viernes cumplo 39 semanas Pero obviamente ya el bebé En cualquier momento se puede pues Venir, ¿saben? Entonces eso me tiene como un poquito Hay un poquito preocupada la cosa Porque no hay que hacer que al bebé le dé por querer venirse En ese momento cuando está el huracán Y de paso es un huracán De categoría 3 Anunciaron ya Se supone que tenía cita el miércoles con el doctor Chicos, yo no puedo hablar y hacer Yo no puedo hablar y hacerme cosas Al mismo tiempo Se supone que Ya va, déjeme, me voy a poner el pelo hacia atrás Y bueno, mi mamá también se Viene, ¿saben? Entonces ya le retrasaron el vuelo O sea, no le han dicho como tal nada Pero le dicen que este Pendiente De cualquier actualización Y así Entonces Ah, yo creo que esta es la de Huda Vibre Esta esponja me encanta Que esta es de una chica Torriqueña Y la esponja es Súper suavecita No tengo que ni mojarla Pero sí, eso me tiene Un poco preocupada Porque no quiero que Imagínense que se me vaya Que me dé las contracciones O que me pase algo Durante ese tiempo, ¿verdad? Y dicen que va a estar aquí el miércoles Y no solamente eso El último huracán No pasó a mayores por acá, ¿verdad? Porque Se fue por otra zona O sea, tuvo otra trayectoria Pero este viene directo Hacia acá O sea, literalmente Va a pegar en Tampa Orlando Y nosotros estamos en el medio Entonces obviamente Lo vamos a sentir Entonces, bueno Esa es mi preocupación, chicos Desde ayer que me enteré Que iba a pasar eso Pues Eso me preocupa Pero por otro lado Les cuento Que Estoy contenta Ya quiero que sea mañana O sea, lunes Porque Mi cuñada va a tener A mi sobrina Mañana Sí, señores La va a tener mañana Disculpen, acuérdense La diferencia de color Pero bueno También se oxida un ratico Mañana nace mi sobrina Y bueno A mi cuñada le hacen cesáreas Normalmente en Venezuela Tienden a ser cesáreas Pero También a mi cuñada Le toca Porque ella no puede tener Parto natural Porque cuando chiquita Creo que le cayó Como una reja No sé Como ahí O algo así Le pasó Y entonces ella no puede dar A luz como tal Pero sí estoy emocionada De ver a mi sobrina Porque obviamente Mi hermano es mi hermano Cuando chiquitos Nos decían mucho Que parecíamos O sea Mi hermano y yo Caminábamos Para ir a la universidad Y había gente Que nos paraba Para preguntarnos Si nosotros éramos twins Y nosotros nos quedábamos Así que no Nada Eso me emociona muchísimo Y creo que les había comentado Que la hija de mi hermano Ya va chicos Que yo no me puedo hacer Mis cejas Y hablar Imagínense Ya me toca casi Que retoque las cejas Porque cuando yo me hice las cejas Yo ya estaba embarazada Y yo no sabía Y yo no me podía hacer La microblading Pero como yo no sabía Que yo estaba embarazada Me hice las cejas Entonces prácticamente Ya son nueve meses Que no me lo hago Normalmente te recomiendan Hacértelo cada seis A un año Y como yo O sea A mí me gusta Que se me Que se me Que se me Ponga clarita O sea Que se me vaya cayendo Porque hay personas Que no se le caen Y se lo siguen haciendo Y se lo siguen haciendo Hasta que le queda Esa cosa bien Oscura Y rara A mí me gusta mucho Que mis cejas Se ven muy Muy naturales Porque en realidad Yo tengo Pelitos en mis cejas ¿Verdad? Todos estos son mis pelos Esta ceja es la que menos tiene Esta Esta es la primera Que siempre se me está Quitando rápido Porque yo duermo De este lado Pero Tengo la dicha Que tengo pelitos Lo que pasa es que Tengo pelitos Pero no es muy oscuro ¿Sí me explico? Pero bueno En fin La cosa es que Me voy a maquillar Voy a hacer este video Oh Pero bueno En fin Déjenme terminar De contarles rapidito Lo que le quería comentar He comentado que Mi sobrina Se va a llamar Marcela Y para el segundo nombre Va a ser un nombre En chino Para las personas Que no saben Es normal Para los chinos Pero no es como Hay personas Que no lo hacen ¿Me entiendes? O sea Hay personas que lo hacen Como hay personas Que no lo hacen Pero para los chinos Para vos O sea Las personas que lo quieren Hacer bien 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 Para los chinos Cuando tú quieres Buscarle un nombre A tu hijo Primero que nada Tienes que pagarle A alguien que sepa De eso Y segundo Tienes que Esperar que nazca Ver a qué hora nació Con exactitud Hora, minuto, segundo Y ahí es cuando Te pueden buscar Un nombre Para tu bebé Por si no sabían Esa es una parte De la cultura asiática Por lo menos Todos nosotros Tenemos nombres chinos O sea Mis primos Y todos tenemos Nombres chinos Lo que pasa es que Mis primos Todos Incluyendo a mi hermano Ellos Sus nombres Están en su partida De nacimiento O sea Es parte de su nombre Yo soy la única Que a mí no me pusieron Mi nombre En chino En mi partida De nacimiento Porque decidieron Ponerme un segundo Nombre Porque si no A mí me hubiesen puesto Mi nombre en chino También en la partida De nacimiento Entonces nada Ella va a tener Su nombre en chino También De segundo nombre Hay que esperar Que nazca Y Si se preguntan Si mi hijo Lo va a tener Mi hijo ya tiene Su segundo nombre Que tiene que ser Igualito al de su padre Y al de su abuelo Para que él pueda ser Tercero ¿Verdad? Porque mi hijo Es Peter Alfonso III Peter es Junior Y mi suegre es Senior Entonces No se le puede Como cambiar Porque si tú le cambias El nombre Obviamente ya no sería Tercero O sea Ya no sigue Como la secuencia ¿No? Entonces él no lo va a tener En su partida de nacimiento Pero va a ser como yo Que yo no lo tengo En mi partida de nacimiento Pero Para mi familia Obviamente Tengo mi nombre En chino Y así es como Me llaman Y así es como La gente china Pues Me conoce ¿Verdad? Y bueno Eso me va a pasar Con mi hijo Así que Si mi hijo También va a tener Un nombre En chino Porque pues Es chino Y bueno Ya saben que Después de trabajar Se hace un desastre Así que voy a recogerlo Rapido ¿Se acuerdan El otro día chicos Que les dije Que necesitaba cambiar Ya este bolsito Porque está Porque está Mugriento Se me botó Todo el gel Y tengo que cambiarlo Porque está Pegajoso Por todos lados Porque todo esto Lo necesito Es lavarlo Voy a tener que Lavarlo Así que lo voy a hacer Aquí tengo otro bolsito Me encanta Porque ayuda Siempre está mandando Bolsitos Pero sí Voy a lavar Todo esto chicos Que está Pero pegajosísimo Y a ver si se quita Con jabón Porque Es difícil Y lo vamos a pasar Pues para acá Ahora sí chicos Limpiecito todo Lo que si quiero Es que luego Cuando esté sentada Y así Tenga más tiempito Le voy a pasar Alcool a todo Para que le quite Un poquito más Lo pegajoso Porque lo pegajoso Es muy difícil De que se quite Pero por lo menos Pues está Mejor Más presentable Todo más Limpiecito Peter está arreglando La máquina Para poder cortar La hierba chicos Porque está Oh my God Llenísimo Altísimo Entonces él está aquí Tratando de Todo eso basura Arreglarlo Para poder cortar El pasto Él dice que va a llegar Mi mamá Y esto está hecho Un desastre Y bueno yo me traje Mi aspiradora Porque voy a aspirar Aquí el carro Por encimita Nada más Y ah Déjenme mostrarles La cámara Miren chicos Así se ve la camarita Está demasiado cool Como les digo Este me lo regaló Mi prima Kendra Y lo puedes mover Ven De cualquier manera Lo puedes mover Yo lo tengo así Y lo voy a poner ahí Porque Peter me estaba diciendo Que lo pusiera en el vidrio Pero no quiero ponerla en el vidrio Porque aquí hace tanto calor Y como siempre estamos cubriéndolo Con esto Entonces En el vidrio no sirve Porque para estar desconectándolo Cada rato pues Así que lo puse ahí Y bueno aquí están los cables Se ve feo Pero este por ejemplo Lo voy a poner así Para que no sea tanto Pero este No se va a notar tanto Porque es bien Bien largo Es súper larguísimo Tengo que buscar la manera De exponerlo más bonito Esconderlo allá Este va conectado Con la camarita Que ahora yo se lo voy a mostrar Y este va así Porque está conectado Aquí adentro Y por eso se ve así Pero ya estoy ordenando Un cable Porque no quiero que sea conectado Con estos que son de Para conectar el cigarro ¿Se acuerdan? Entonces No lo quiero así Sino que sea de cable USB Para que podamos Seguir cargando otros teléfonos Y así Déjenme voy a prender el carro Para que lo vean Miren así se ve la camarita Se ve demasiado bien Porque esta camarita Es 1080p Hay unos que son de 750p Y no se ven tan bien Mira baby ¿Viste? Wow, eso es tan claro Sí Bueno y tú puedes mover la cámara Y así Quiero que lo voy a bajar Un tilín Y déjenme mostrarles que Si tú lo quieres apagar Y eso solamente le das aquí O sea apagar o prender Solamente le das aquí Y ya Y se apaga Pero No sé cómo sea con el cable USB Mira ahí lo voy a prender Y ahí se prenden No sé cómo sea con el cable USB Porque obviamente No va a tener esa opción Pero les digo que No lo quiero tener así Porque entonces No vamos a poder utilizar esto Para cargar Que es el teléfono de Peter O otros teléfonos Entonces Por eso no quiero usarlo así Pero nada Está cool Como siempre se lo dejo En el link de Amazon Por si pues Están interesados En esta camarita Está demasiado Demasiado chévere Chicos Y yo me hice el pelo Y que así Bonito Medio lo tengo todavía Milagro Pero nada Vamos a almorzar ahorita Yo ayer hice una sopita de lenteja Y lo iba a llevar allá Y lo iba a llevar allá A mi mesegro Pero no me gustó mucho Como quedó Y dije Mejor no se lo llevo Y le dije que Y le dije que No iba a haber sopa de lenteja Y es porque Yo lo hice como que sin carne Y sentí que no tenía como sabor No me gustó mucho la verdad Pero a Peter le gustó Entonces Eso es lo que vamos a almorzar ahorita Rapidito Pero tengo que hacerlo nuevamente De la manera como yo normalmente lo hago Que yo lo hago con Saben Con huesitos Con huesitos Y así Y ese sabor del hueso Es demasiado rico Pero nada Lo estoy calentando ahorita Para almorzar Y también hice yuca Y a mi señor esposo Le encantó Entonces Se lo quiere echar Y bueno Tengo carne molida Y dijo él Que también le iba a echar Entonces Eso es lo que vamos a almorzar Ahorita Rapidito Voy a ver si Se calentó esta cosa O qué Porque Necesito que se caliente Pues para Para poder Para poder comer Ahí está chicos La sopita de lenteja Que hice ayer Y se ve así Porque le eché Como no le había echado carne Después le voy a echar ese chorizo Y bueno Le dio un sabor Completamente diferente Así que por eso Después dije No lo Después dije No mejor no se lo llevo allá A mí Pero nada Ahí está Bueno ahí está la sopita chicos De lenteja La yuca Y carnita molida Y Peter se lo echa Ahí Así que Se están comiendo Como se dice Bebis Buen provecho Mil horas Más tarde chicos Por cierto Está lloviznando Llueve Se va Llueve Se va Pero Uy Ya está Y con este clima La verdad Es que Da pereza Pero vamos a ir Rapidito A la dólar Quiero salir Quiero ver Ah por cierto Alguien me preguntó A mi señora está aquí Está cortando El Cortando la grama Pero miren Alguien me preguntó Por los peces Y aquí están los peces Pero bueno Voy para la dólar Rapidito Porque voy a comprar El plástico este Que necesito Para Para terminar El regalito Ese que les dije Entonces quiero Aprovechar E ir ahorita De una vez Ahorita nos está lloviendo Y salimos Y empezó a llover Compré Este helado Necesitaba algo Que me refrescara Y me tuve que quitar La pinza chicos Porque Y no la medio Porque me molesta Aquí en el carro Y chicos No puedo creer Que estoy demasiado Pegada al frente Porque Obviamente el carro Seguro está aquí Y oh my god Tengo cero espacio Pero bueno Vamos a pasear aquí Estamos paseando Vamos a pasar a ver Vamos a pasar por la casita A ver Y nos regresamos Ayer yo no les grabé O si les grabé No me acuerdo Pero ayer bañé Mis coritas Lindas Y miren Todos los nudos Que tenían en su cola Y se lo corté Miren que lindo Le quedó Bien lindo Aunque su papá Y se está muy cortito Bueno vamos a porrar esto Ahora sí chicos Para tenerlo listo Mira bebé Espero esto se alcance Yo creo que sí Y creo que va a sobrar Un poquito Pero Ya ven que viene Muy poquito Pero ustedes pueden Comprar de más En Walmart venden Uno que viene de más Pero no necesito tanto Solo para esto Dice que hubiésemos Cungidonos en En la camioneta De él Porque ya se trajo Más cositas De la otra casa Y no la pensó Y ahorita pasamos De hecho Ok Yo creo que así Está bien Viendo que me agarre Por los lados Pero Y yo el otro Ya lo boté Ok Porque la otra Estuvimos La hermana De Peter Y pasó lo mismo Que como que no nos alcanzó Y yo ya boté Lo otro No importa Que lado Lo ponga Es lo mismo Y yo ¡Gracias! Ok chicos, mil horas después así lo voy a dejar, mi problema es por los lados que se ve feo porque no alcanzó, pero se lo voy a dejar así, así que por lo menos ya lo tengo listo para dárselo a la tía de Peter cuando ella venga a visitarnos, porque como les dije pues allá va a ser su baby shower, así que listo su regalito. Voy a poner a recoger chicos aquí, porque tengo todavía la ropa esta que me di y bueno todavía tengo aquí estas cositas, a lo mejor Peter puede meter aquí su chancleta si él quiere meter su chancleta para ponerlo aquí y no lo vaya a meter directo porque bueno, acuérdense que en realidad es nuestra pañalera, entonces él puede meterlo aquí y cualquier cosa, champú, acondicionador, eso, todavía tengo estos bolsitos extras acá, y bueno este es para el car seat, pero el bebé no lo va a necesitar. Ya 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 ya, de una vez sabes, así que no lo va a necesitar ya ya ya, así que se lo quité, pero lo voy a guardar allá, y voy a poner toda esta ropa porque, pues se supone que mi mamá viene, vamos a ver cuándo viene, porque ahora con esto el huracán, o sea que mala hora de que se venga el huracán, pero bueno ya sabes, estamos en temporada de huracanes y creo, si no ves que yo no se acaba sino hasta noviembre yo creo, la temporada de huracanes, yo pensé por alguna razón que era septiembre, pero no, hasta, hasta ese entonces, y bueno tengo dos almohadas ahí, ah, sabes que vi un comentario, que no fue un comentario malo ni nada por el estilo, pero vi gente comentando en ese comentario, la personita decía como que, eh, nada como cuando, dice como que las mamás son más, las mamás te van a dar, o te van a dar más ese soporte o más esa ayuda en el momento de tu parto y que a ella le parecía muy buena idea, pero por supuesto hay muchos comentarios y opiniones totalmente diferentes, porque hay personas que piensan o que sienten que, eh, ese es como un momento para ti, tu esposo, está bien, porque es cierto, ¿verdad? también es como un momento para ti, para tu esposo, pero yo no lo pienso tanto como en ese sentido chicos, porque yo conozco a mi esposo y sé como es él, y no estoy diciendo que él no me vaya a poder dar ese soporte que necesito, pero siento que teniendo a los dos ahí va a ser muchísimo mejor, nosotros somos unos dos novatos en eso, así que, pues, yo siento que cualquiera de los dos, lo que la persona decida, está bien, o sea, si tú quieres tener a tu mamá y a tu esposo bien, y si tú quieres estar tú sola y tu esposo también, pues, me parece que está bien, pero yo definitivamente, pues, voy a tener a mi mamá y, por supuesto, Peter está 100% de acuerdo con eso, porque es lo que él dice, él dice que, que él va a estar tan nervioso, y es lo que le digo, yo conozco a mi esposo, él se pone nervioso, ¿verdad?, con cosas que no sabe qué hacer, entonces, pues, nada, pues mi mamá obviamente va a estar ahí. Yo siento que yo voy a tener este bebé en la madrugada, por cierto, yo también, yo nací en la madrugada, pero me gustaría, por lo menos, si no lo tengo en la madrugada, o mi mamá no tendría que quedarse, si es que mi papá está, porque eso es otra cosa, mi papá tiene pensado venir, obviamente, cuando yo tenga mi bebé, y se supone que yo voy a parir el 18, pero yo no creo como tal que llegue, ¿verdad?, a ese día, probablemente uno, yo creo que es a lo mejor antes, ¿verdad?, entonces, no sé si él va a llegar como a tiempo, va a estar aquí a tiempo, pero él pudiese, pues, irse con mi mamá, o sea, vienen a la casa y ya, pues, al día siguiente pueden volver a ir, ¿sabes?, si es que tengo al bebé, pues, en la tarde, o en la mañanita, ¿saben?, ahí lo verán ustedes, que por cierto, ahí, pues, lo verán ustedes, pero bueno, ya veremos qué pasa. Bueno, ustedes habían visto esto, ya puse la carpeta acá, y ya le puse lo que tengo que llevar acá, también, pero creo que esto debería llevarlo a la mano, lo que pasa, lo tengo ahí solamente por si acaso, ¿saben?, y acá, miren, ya hice como mi, ¿cómo se llama?, me llevé, me puse las cositas que medio voy a utilizar, y yo ya tenía este bolsito, honestamente, estos están demasiado grandes, pero eso está chévere como para shampoo, cositas así, pero bueno, ya metí así para lavarme el rostro, hidratante, que es lo único que estoy utilizando ahorita, mi protector solar, cuando quiero como más cobertura siempre utilizo esto, ahora solamente me echo ruborcito, tengo mi rubor, a veces me hago las cejas, últimamente me las estoy haciendo porque como ya no tengo tanto color, y cuando utilizo, pues, como BB Cream, que son full coverage, siempre me tengo que pintar la ceja porque a veces me la toco, entonces se ve raro, entonces nada, aquí cargo todo, extra cola, lo tengo ahorita abierto porque lavé la esponja, y bueno, para que se seque, y ya luego, pues, lo meto acá, y ya mañana nos ponemos a hacer esta, es que Peter dice que él no tiene ropa, que él siempre utiliza lo mismo, que no sé qué, que no sabe qué meter, pero bueno, yo aquí planearé meterle lo que yo crea, que sería que si una cambia para irnos a casa, una pijama, y prácticamente eso sería todo, su chancleta, shampoo y todo eso, y eso es lo que pues, saben que los hombres no necesitan tantas cosas como una la mujer, miren, por cierto, Peter está limpiando el baño, le tiene ahí el líquido, pero miren, nunca les mostré que al final quité el florero de ahí, yo siento que me hace falta más de esto, como a lo mejor dos más, sí, como dos más de esto, o uno más, no sé, o tengo que arreglarlo un poquito mejor otra vez, o a lo mejor no, ahí está, es que si lo mueves se pone raro, pero lo moví para acá, porque me parecía que ahí estaba un poquito fastidioso, porque cada vez que me sentaba, esto me pega en el pelo, le va a molestar a mi mamá, a cualquier persona, entonces dije, no, mejor lo pongo aquí, y la verdad me gustó bastante dejarlo ahí, y bueno, ya saben que todavía los quiero pintar, y aquí tengo pensado, creo que voy a poner como cuadros, y los paños los acabo de guindar ahí, porque obviamente mi mamá viene, pero eventualmente también quiero comprarme unas toallas decorativas que sean bonitas, solamente para dejarlo ahí, y se vea lindo, porque me gusta ese look, pero sí, ahí tengo pensado, creo, voy a poner cuadros, así varios, de diferentes tamaños, y así, creo, todavía no sé, pero sí, se me había olvidado mostrarles que esto lo había cambiado para acá, y la verdad me gusta bastante.